Álvaro, habrás de disculparme, pero es que soy incapaz de entender tal galimatías de número y cálculo. Es ni más ni menos que el retrato de mi fracaso. Álvaro, explícamelo, te lo lobo. ¿Recuerdas el terreno que te mostré? Sí, me llevaste hasta allí, ambos fabulamos sobre un futuro para nuestras familias. Me temo que ya no podrá ser, Elsa. ¿Por qué motivo? Yo pensé que habríamos podido comprar el terreno a plazos y después ir construyendo poco a poco nuestra casa. Pues se me antoja lo más sensato. Ya, pues después de hablar con Jesúsina, la dueña, me he dado de bruces contra la realidad. ¿No te estará pidiendo un precio abusivo? No, no, en realidad pide lo que en justicia vale el terreno, por lo que he podido cotejar, pero aún así está fuera de mi alcance. Que no dispongo de suficiente dinero, Elsa. Con mi sueldo no tendríamos esa casa hasta dentro de diez años y nuestro sueño se ha esfumado. Álvaro, se te olvida un detalle. Mi herencia. El dinero de mi padre no respalda. Pero, Elsa, tu fortuna está en las propiedades que te dejó o no en capital. Pero puedo venderla siempre que quiera, bien lo sabes. No, por nada del mundo te pediría que te deshicieras de lo que fueron tus raíces. Hace unas semanas cuando recibí la oferta de compra yo te dije que nada o poco me unía esas tierras. Y que es aquí donde quiero echar raíces junto a ti. ¿De qué sirve el pasado si no es para disfrutar de la dicha del futuro? Pero, Elsa, yo no querría que te deshicieras del legado. Sé que me convenciste para que no lo hiciera cuando yo quería venderlas. Pero es que hemos de seguir adelante con nuestros planes. ¿Estás segura? Completamente, Álvaro. Conseguiríamos ese dinero para nuestra casa y para nuestra familia. Así que ya puedes decirle a Jesúsina que sus tierras están vendidas.